A Dios gracias, poniendo plantas que, bueno, es la necesidad básica, uno siempre lo pidió, yo que nací en pleno campo, sé de qué se trata todo esto y de cómo es el medio ambiente y lo que necesita, así que feliz. Bueno, muchos vecinos y también toda la comisión presente, ¿no? Sí, señor, esta es una comisión del Centro Vecinal Sol y Lago que hemos asumido 16 el 3 de agosto del año pasado y estamos prácticamente en todas las reuniones. Tiene una, digamos, un presente total, todo el tiempo. Importante, ¿no?, que los vecinos también se sumen y participen. Han venido vecinos de otros barrios porque han escuchado los medios, la campaña que se hizo a través de todas las redes y, bueno, estamos felices porque vienen a buscar las plantas, porque se van a involucrar, que de eso se trata, ¿no? Y a su vez nosotros tratar de dejar un pedazo de tierra limpia y linda para nuestros hijos, para nuestros nietos. De eso se trata también. Bueno, Sergio, Parques Nacionales también en esta iniciativa forma parte, ¿no? Sí, buen día a todos. Acá estamos en la plaza del barrio Sol y Lago, cumpliendo esto de que en algún momento planificamos, que era arbolado urbano con nativas. Yo creo que el espacio está muy bueno para que podamos dar el puntapié inicial en esto que espero que sea la primera de muchas reuniones con distintos centros vecinales que podamos replicar esta actividad. Una actividad apoyada también por la Municipalidad de Carlos Paz, ¿no, Mariano? Sí, pudimos, gracias al centro vecinal y gracias a Sergio, pudimos poder coordinar esta actividad. Y la idea, sí, es poder realizarla en varios barrios. Y sí, tenemos que agarrar una conciencia ambiental que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar y estas acciones son muy buenas. Había demanda de esto, ¿no? Sí, tuvimos demanda. Ya hemos estado, gracias al presupuesto participativo, Villa del Lago ha votado, ha votado un lindo proyecto y hemos entregado un montón de árboles nativos, aproximadamente 500 plantas. También el centro vecinal, el Cucú, hemos también hecho una plantación en la plaza Casado. Y bueno, la idea es poder ir replicando estas acciones en toda la ciudad. ¿Cuántos árboles trajeron en este caso? En este caso trajimos aproximadamente 70 árboles, en los cuales vamos a hacer una plantación de aproximadamente 20 y el resto vamos a comprometer a los vecinos que agarren su arbolito, entregarle un arbolito y hacerle un seguimiento. La idea también es tomarles los datos para poder invitarles a una próxima capacitación, así que eso está bastante bueno. ¿Qué ejemplares se están entregando? Se están entregando Sina Sina, Aguari Ibai, Algarrobo, Sendicampo. Y me estoy oliendo seguramente a algún... La lagaña de perro. La lagaña de perro. La flor de Carlos Paz. Ah, una flor de Carlos Paz. Es auténtica. Sí, sí, es la flor de Carlos Paz, exacto. Bueno, y trajimos también algunos algarrobos y chañares para que la gente pueda llevarse a su casa y plantarlo y cuidarlo. ¡Bomba! ¡Gracias! ¡Bomba! Gracias por ver el video.